Llegó mi chorrito poderoso MP para el famoso Queen, el Queen, mira que chulada Este tema lo puedes encontrar donde sea, si, hasta en el Yo te vi lo puedes encontrar Pero da la casualidad que nosotros tenemos el disco, nada más checa, checa, lidar Cuando suena, suena La paña, papi, la paña Esto es en la frecuencia de JJJ.8D.7 La puesta no es sabrosa, para nuestra banda no somos Chugui bailarín, siempre Paña, 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 paña Y que venga el Chao Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan ya, noventa y siete Escucha mi Gil Cuando suena, suena Para mí era un amigo Gil Y su amor se cancilla Siempre va la pala Un abrazo Un saludo Toma su nombre Tu vestido Desalizados esta noche contigo Amiga loco y todo Y muchas veces aliciado Siempre, siempre, siempre Amiga 97 Y mira nada más Una chulada de la panía Impresionante Cuando suena suena Mi copa de tope Esquina del sabor La banda ya llegó a este pie Organización cariñosa Panía Impresionante Sonido al año 97 Para mi chapa como son Y de la de cachito Sonido calidos plus La banda de peor Descarga la tina Todas las chicas de poesones Con Lucas Con Lucas Panela recién Y de la de cachito Y de la de cachito Y de la de cachito Ya me calla caros del sabor Son preciosos maquinas Y de la panía Para mi hermosa Chiquita yuvio Los que bailan bonito Richard y Baile Mi cantante Roberto Carlos Las estrellas de la España Comandante Dios Mi suegra Maki, ¿dónde está el Maki? Presionante A mi chica su mamera Mi chavaco chimposito Angelitos de la coche La chaviza y Alex ¡Cierre! Para mí sin amor Para Peque Manigosa Siempre con la parte del corazón Marillones amores sabios Para mi diva de divas Para mi hermosa Ania Ania Ota, un coche La banda de al chico Para el chico en tu pequeño guía Los de pisaramosas A con la mano brindado, mañana con tu pana, chicharito brindete a beca beca, para el chatín, sin pago, los malditos suben, el number one, resonante, mania no vestales, mira nada más, mania, para mi hermosa Jen García, chula chula Y trazo mi papá, que bonito mania, hermosísima Jen García, bonito lo bonito, para más típicos de la cumbia, que más típico mania, roja, roja, gana, Jen García, chiboní famoso poqueta, por revista y cierre con la maquia, mi trazo la canciaca, organización la ola, Mi chapaco, Jenny Gábiles, Nacional Efecto, Osito, Kérrimi, Tortuga, Diego, Samor, su esposa, Nenani, su preciosa patía, la manachá pulpaña, Reddy Solidera, tenés, mania no vestales, desalineado sandía, lobo, polo, mancha, sangre, pato, abuelo, shaggy, deserenado, venida, sin amor, peca y validosa, producción del Vico, siempre con la falla Fan, 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 fania, noventa y siete Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV